Además, delante de su presencia estamos aquí, y la Biblia, la Palabra de Dios nos enseña la importancia de lo que es la predicación y el estudio de la Palabra de nuestro Dios. Los oídos juegan un papel sumamente importante, tanto en la oración como en escuchar la Palabra de Dios. Los oídos son un vientre espiritual que puede recibir semillas del cielo. Y cuando los oídos se escuchan con atención, entonces Dios por medio de la Biblia empieza a enviar códigos. Y esos códigos, nosotros los recibimos en el espíritu, explotan y son los que producen sanidad interior, cambios internos. Entonces, la Palabra de Dios nos ministra con poder y con gloria, porque no es Palabra de Hombre. Estamos, el mundo entero y muchos hijos de Dios, cansados de escuchar Palabra de Hombre. De nada sirve tener un pico de oro y decir bla, bla, bla y poder hablar bonito. Lo que queremos es la voz de Dios, porque la voz de Dios cuando viene a nuestras vidas, nos confronta. Pero también, no solo nos confronta, también nos sana, nos restaura, produce vida. Y cuando hay cambios internos, entonces el Espíritu Santo de Dios fluye en nuestro ser y saca tinieblas. Porque todos los seres humanos, hermano, tenemos cosas buenas, pero también tenemos cosas malas. Y hay tinieblas que necesitan salir. Y no las vamos a sacar golpeando a la gente y regañándola y exhortándola solamente. Y es necesaria la exhortación, pero es necesaria la enseñanza. Es necesaria la Palabra y que el Espíritu Santo la unja, para que cuando llegue a sus oídos, venga con la unción y pueda hacer Dios lo que Él quiere en cada una de nuestras vidas. Aunque hoy tenemos un gran número de hermanos ausentes, no importa, no importa. La Biblia dice que Jesús prometió donde dos o tres personas se reunieran en su nombre. Él estaría en medio nuestro. Y si Jesús está en medio nuestro, algo bueno tiene que suceder. Yo siempre he dicho, están los que Dios quiso en este día que estudiaran. Porque no es del que quieren y del que corren. Es de aquel pues que mi Dios tiene misericordia. Miren lo que vamos a estudiar. Con 40 minutos. Usted me regale. Va a ser más que suficiente. Y el tema se llama disponer. No mañana. No, 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 no. Disponer. Ahora. Vuestro corazón. Para buscar. A Dios. Hermano. David dijo un día. David dijo un día. Mi corazón está dispuesto. Cuando uno está dispuesto. Todo está bien. Como dicen en inglés. Everything is gonna be alright. ¿Por qué? Porque Dios está en el asunto. El problema es cuando nosotros no queremos. Que estamos vacilones. Como que sí, como que no. Como que entre azul y buenas noches. No, no, no. Así no funciona. El reino de los cielos. Funciona con personas. Que toman decisiones en su vida. Dios todo lo que pide es un corazón dispuesto. Y que lo ame a él. Con todo. No pide perfección. Porque no la hay en ninguno de nosotros. Todos los que estamos aquí. Somos imperfectos. ¿Cuántos dicen amen a eso? Fallamos. Somos pecadores. Aunque no querramos. Pecamos con la mente. Con el pensamiento. Con el alma. Con hechos. Con la mirada. Pecamos. Pero cuando uno. Hermano dice. Como David. Mi corazón está dispuesto. Entonces. El amor de Dios. Cubre multitud. De pecados. Eso es lo que Dios te pide. Dame tu corazón. Hijo mío. Hija mía. Dame tu corazón. Y miren vuestros ojos. Por vuestros caminos. Entonces. Para poder estudiar este tema. La porción está en Primera de Crónicas 22. Versículo 19. Solo un verso. Pongo un fundamento. Una base. Una estructura. Y luego entramos al estudio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Con más vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esto. Vamos a ponernos de pie por favor. Ante la palabra del Señor. Leemos la palabra. Y luego. Tomamos nuestro. Aleluya. Ahí dice poner. Pero. En la Biblia de las Américas. Dice disponer. Que es lo mismo. Y fíjense lo que dice la Biblia. Disponer. Pues. Ahora. Vuestros. Corazones. Y vuestros. Ánimos. Hermanos. Hay que cobrar ánimo. Prohibidos. Estar tristes. Prohibidos. Estar desanimados. Estamos en la casa de Dios. Hay que pelar el diente. Y sonreír. Y darle gracias a Dios. Ponernos ahora. Disponer pues ahora. Vuestros corazones. Y vuestros ánimos. En buscar. En buscar. A Jehová. Nuestro Dios. Y levantados. Y edificar el templo. O el santuario. Del Dios. Viviente. Jehová. Para traer el arca. Del pacto. De Jehová. Cuando nos disponemos. Y cobramos ánimos. Y nos levantamos. Y actuamos. Entonces el arca del pacto. La presencia de Dios. Desciende sobre usted. Y sobre mí. Y los santos. Vasos de Dios. Las mujeres. Son vasijas. Los hombres. Somos vasos. Entonces. Todos nosotros. Somos los vasos. Los instrumentos de Dios. A la casa. Edificada. Al nombre de Jehová. Los hombres. Y mujeres. Que necesitamos. A Dios. Venimos a la iglesia. Hermano. Porque la iglesia. Es para los pecadores. La iglesia. Es para los necesitados. La iglesia. Es para los menesterosos. Para los enfermos. Espiritual. Y físicamente. Venimos. Al templo. A la casa. La iglesia. Toma su lugar. Si es tan amable. Damos una cordial bienvenida. A Lulo. A Juan. Y también a Laredo. Yo quiero pedirle a mis hermanos. Que le demos una ofrenda. De palmas al Señor. Por la vida de ellos. Déjame de palmas todos. Al Señor. Bienvenidos. Ahora. Observe. Muy bien. Y despacio. Le voy a interpretar. Lo que yo entendí. Por el Espíritu de Dios. En referencia. A lo que estamos viviendo. Hablando del templo. Hablando de la casa de Dios. Pero Dios viene. Y a los que estamos aquí. Nos dice. Que Él. Quiere. Quiere que nos dispongamos. A buscar su presencia. Hermanos. Si nos disponemos. A buscar su presencia. Entonces. Ustedes. Vamos a recibir. Sanidad interior. Y restauración. Profunda. De nuestra alma. Porque nuestras almas. En el vientre. De mamá. Nuestras almas. En la niñez. Nuestras almas. En la juventud. Y nuestras almas. En la edad adulta. Han sido lastimadas. Heridas. Profundamente. Y necesitamos. La medicina. Y la medicina es. La presencia. De Dios. Si usted. Y yo. Nos disponemos. A buscar. A Dios. Hermano amado. Entonces. Nuestras almas. Entonces. Nuestra vida. Florecerá. Como la palmera. ¿Usted ha visto la palmera? ¿Hasta dónde es ahora? ¿Usted ha visto la palmera? Que viene en huracán. Y en el viento contrario. Que representan problemas. Y conflictos. Hermano. Terribles. Que vienen a tu vida. Y a la mía. Y nos doblan. Porque somos seres humanos. Y la palmera. Puedes doblar al más. En cerca del mar. Las palmeras. Si es tan fuerte el viento. De 110. 120 millas. Por hora. Hermano. Que pueden doblar la palmera. Hasta el suelo. Toca el suelo. Se vuelve a fumar de pie. Hermano. Y en vez de que los vientos. La destruyan. Y la dañan. Los vientos la hacen más fuerte. Y se arraiga. ¿Saben por qué no la pueden destruir? Y quebrar. Porque la palmera. Antes de crecer para arriba. Crece para abajo. Echa raíz. Y busca la roca. Los minerales. Y el agua. Subida. Y la vida. Serán como la palmera. Si usted dijo. Nos disponemos a buscar. La presencia de Dios. Vamos a ver que dice la Biblia. En el Salmo 92. En el versículo 12. Y está hablando de usted. Y está hablando de mí. Lo que yo diga. Lo voy a leer. El justo. El justo. El justo es el que está en la fe. Y que es cubierto. Con la sangre de Cristo Jesús. Todo el que sea cristiano. La Biblia le llama justo. Aunque sea imperfecto. El justo. Florecerá. Como la palmera. Oiga. Florecerá. Como cedro. Mire la vida. La vitalidad. El vigor. Como cedro. Porque usted es fino. Usted es fina. Somos especiales. En. En. Límano. Además. Hermano amado. De crecer. Como la palmera. Y cobrar. Nosotros. Hermano amado. Vida. Entonces. El mandamiento. De disponer. A buscar. A Dios. Con todo. Nuestro corazón. Es una orden. No es opcional. Dios. A mí. Me recomienda. Y a cada uno. De los que estamos aquí. Que nosotros. Hermano amado. Por favor. Estemos. Dispuestos. En nuestro corazón. Y en nuestra alma. Para buscar. Al Señor. Pero una vez. Que estamos. Dispuestos. A buscar. Al Señor. Dice la Biblia. Disponer. Nuestro corazón. Para buscar. A Dios. Una vez. Que estamos. Dispuestos. Dice. Levantaos. Y edificar. El santuario. Yo quiero que me ayude. A entender. El santuario. Hermano. Es nuestra vida. El apóstol Pablo. Pregunta. En primera de Corintios. 3.16. Dice. No sabéis. Que sois. Templo. Y morada. Del Espíritu. Santo. Usted es el templo. Que es un cuarto. La iglesia. Hermano. Jesús. La iglesia. Soy yo. Amén. Amén. Iglesia. El santuario. La iglesia. Es su vida. Y la mía. Por eso. Hermano. Amado. Levantaos. Que quiere decir. La Biblia. Cuando nos enseña. Levantaos. Quiere decir. Afirmar. Quiere decir. Resistir. Quiere decir. Disponer. Hermano. Quiere decir. Edificar. Entonces. Eso me habla. Cuando. Alguien habla. De disponer. Cuando alguien habla. De edificar. Entonces. Hermano. Está hablando. De poner cimientos. Cuando alguien va a edificar. Está hablando. De reparar. Está hablando. De poner. Por obra. Algo. Está hablando. De hacer. Un. Esfuerzo. Porque. El camino. Es. Agosto. Porque. Portarse. El camino. Cuesta. Porque. Obedecer. Hermano. No es. Fácil. Ni a los niños. Ni a los jóvenes. Ni a los adultos. Ni a los ancianos. Obedecer. A Dios. Nos. Cuesta. Por esa razón. Es que usted y yo. Tenemos. Que. Resistir. Afirmar. Edificar. Y hacer un. Es. Es. Cuanto. Dicen gloria a Dios. Yo quiero que piensen muy bien lo que está oyendo. Porque son. Tres cosas. Las que debemos hacer. Tres. Número uno. Hacer. Disponer nuestro corazón. Y dar. Nuestra. Voluntad. ¿Por qué tenemos que hacer tres cosas? ¿Cuáles tres cosas nos está enseñando Dios que hagamos? Hacer. Disponer nuestro corazón. Y entregar nuestra voluntad. ¿Por qué tenemos que hacer esas tres cosas? ¿Por qué? Estamos. Necesitados de Dios. Porque somos. Menesterosos. ¿Sabe lo que quiere decir menesteroso? Que nosotros no sabemos vivir. Sin su presencia. Una vez que probamos la presencia. De Dios. Hermano. Ya no podemos vivir sin la presencia de Dios. Porque lo que Dios ha hecho. De lo que nos ha sacado. Hermano. Lo que ha hecho en tu vida y en la mía. Eso nos convierte en menesterosos. En necesitados de Dios. Y los necesitados de Dios. Son los que le servimos a Él por amor. Le servimos a Él por amor. Los necesitados. Lo alabamos. Lo adoramos. Lo bendecimos. Le damos gloria. Le damos honra. Le damos alabanza. Yo lo siento muy serio. Tal vez porque somos poquitos. Lo siento un poquito pensativos. Yo quisiera oír a Renato Casas. Que diga. Gloria a Dios. A Nelly. Que sea Nelly. Diga. Amén. Y a todos ustedes. Que me ayuden a enseñarles. Lo que yo he recibido. Usted considere. Solo esto. Si es palabra de Dios. Lo que yo le estoy diciendo. Por favor. Permítame leer el salmo número 103. Versículo número 12. Oiga. Bendecid a Jehová. Vosotros. Todos sus ejércitos. Oiga. Ahí está el código. Bendecid a Jehová. Ministro suyos. Y como somos queridos y siervos de Dios. Nos cuesta. Dice. Los que hacéis. Su voluntad. Hermano. Lo que yo le digo. Se lo voy a tener. Que lo leer. Leer. Bendecid a Jehová. Vosotros. Todos sus ejércitos. Los ejércitos del cielo. Estamos hablando de ángeles. De perubines. De serafines. Hermano. De seres. De criaturas. Que están en el cielo. Y hablaban de Dios. Y denuncian. Que en el cielo no hay tiempo. Ni hay día. Ni noche. Ni oscuridad. Pero allá lo que se oye. Cada segundo es. Gloria a Dios. Exacto. Aleluya. Alabanzas al que vive. Por los siglos de los siglos. Él es rey de reyes. Y señor de señores. Él es el poder. Lleva a Dios que pide el pecado del mundo. Él es el odor de la cruz de la ciudad. Él es el Lucía. El Emanuel. Dios con nosotros. Lleva la oferta de palmas. Comida. Rezo. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Salmo número 143, versículo 10. Miren, ¿por qué le digo que nos cuesta? Porque hermanos somos seres humanos. Y necesitamos aprender. Enseñame. A hacer tu voluntad. Porque tú eres. Mida. Hermano. Tu buen espíritu. Me guié. A la movilidad. O sea. A tierra. De reto. Entonces. Nosotros. Lo que le dije. Se lo estoy leyendo. Somos unos necesitados. De Dios. Salmo número 51. Versículo número. Tres. Vaya. Todo lo que sea de carne y de hueso. Sí, pero yo soy cristiano. No importa. Hermano, soy un hijo. No importa. Es ser humano. Porque yo reconozco. Mis. En plural. Rebeliones. Ustedes ya nos hemos rebelado contra Dios. Muchas veces. Amén. 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 Yo reconozco mis rebeliones. Estamos delante de su presencia. Delante de su presencia estamos desnudos. Amén. Y mi pecado está en veces. Sí, así se da. Amén. Amén. Siempre. No. No dicen veces. Dice mi pecado está siempre. Siempre. Delante de ti. Hermano, mire cómo somos. Pero mire cómo están. Ya ve que nos conviene disponer nuestro corazón. Ya ve que nos conviene entender y comprender que es justo y necesario. Adorarlo, 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 servirle y tener una actitud, hermano, amado, que a él le agrade. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. No podemos decir que nuestra relación con Dios es muy buena o que tenemos una vida de oración profunda. Si nosotros no exteriorizamos lo que recibimos cuando usted ora, porque los cristianos oran, leen la Biblia, tienen devocional y usted recibe presencia. Y cuando usted recibe presencia de Dios en su hogar, hermano, se llena del Espíritu Santo. Y cuando usted está lleno del Espíritu, entonces usted, hermano amado, lo manifiesta. Usted ama a su hermano, a su hermana. Pero si nosotros no tenemos vida de oración profunda, entonces, hermano, si no leemos, si no estudiamos la palabra, no vamos a poder dar lo que no tenemos. Nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, no vamos a poder amar a nuestro hermano, a nuestra hermana. Yo he visto personas, había una hermana aquí, hermano, que llegaba y saludaba y le hacía así con la puntita. Y cuidado, y se pasaba de la puntita y le hacía así. Y terminaba de saludarlo y luego se sacudía y se escondía y se hacía así. Hermano, y venían las hermanas a saludarles y las evadían. Y se escondía. Y mira, hermano, a veces hasta los dientes rechinaban. Porque a veces hay hermanos o hermanas que no nos caen bien. Pero tenemos que ir a ellas y amarlas y saludarlas. Porque nosotros no somos muy especiales. El especial es el ser. Somos especiales porque tenemos la sangre de Cristo Jesús. Hermano, pero el Señor quiere que empecemos a amar como Él ama. Es más, a una, hasta nuestros enemigos. Y eso no es fácil. Qué fácil es amar al que nos palmea en la espalda y nos ayuda y nos bendice con una feria o con algo. Qué lindo. Ay, Dios le bendiga. Pero ame al que le hace daño, al que le ultraja. Ame a sus enemigos, ora por Él y bendiga. La verdad que no es fácil. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Pero tenemos que reconocer que estos principios son de Dios. Primera de Juan, capítulo número 2. Y versículo 9. El que dice que está en Dios. Y aborrece a su hermano. Hay hijos e hijas de Dios. Hermano. Que no aman a su hermano. O sea, cuando estamos hablando del hermano, estamos hablando del prójimo. El que dice que está en luz y aborrece a su prójimo. El tal aún está en tinieblas todavía. Entonces Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos cristianos, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y llenos del amor de Dios. Cristianos maduros. Amén. Cristianos que crezcamos. Amén. Cristianos que nos desarrollemos. Amén. Cristianos que damos frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Si amén o no amén. Tenemos que dar frutos. Porque es lo que Dios quiere. Pero si nosotros, hermano, nos alejamos de la oración. Nos alejamos de la palabra de Dios. Entonces usted y yo automáticamente nos estamos alejando de Dios. Y nosotros le damos la espalda a Dios, aunque Dios nunca nos da la espalda. Y somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Entonces cuando nos pica, nos cala, nos duela, o hay una situación. Señor, ¿en dónde estás? Él está sentado en su trono. Lo que pasa es que nosotros nos alejamos. Cuando yo me pongo raro y extraño, es porque me estoy alejando de Dios. Miren lo que dice el Salmo 51. ¿Cuántos dicen todavía gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! ¡Puedo decir aleluya! ¡Aleluya! No, eso es una alelujita. ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Miren la oración de David. Crea. O espero que no estén soltando mucho. Crea en mí. No en mi hermano. No en mi hermano. No, 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 no. Personal. Cree en mí. ¡Oh Dios! Un corazón limpio. Punto y coma. ¿Sabe lo que quiere decir el punto y la coma? Le voy a decir qué quiere decir. Hay corazones limpios y hay corazones sucios. Hay corazones cargados. Hay corazones. ¿Cuáles son los corazones sucios? Los pescatorias de niebla. ¡Hermano! Un corazón limpio. Eso quiere decir el punto y la coma. Pero como usted y yo tenemos la sangre de Cristo Jesús. Si el corazón se ensucia, ¿de qué lavarlo? Oiga, pero espérense lo que voy a ir ahorita. Me estoy... Me voy a meter hasta la cocina. Y renueva. Es que usted y yo necesitamos renovación. Hermano, usted y yo estamos enfermos. Sí, así como lo oye. Usted y yo necesitamos sanidad interior. Usted y yo necesitamos cambios internos. Porque lo de afuera es la casca. Oiga. Y renueva un espíritu adentro. Un espíritu correcto. No perfecto. Correcto. Dentro de mí. Oiga. Oiga, por favor. El que estoy dispuesto a buscar a Dios. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Como un imán atrae el metal. O el metal atrae el imán. Cuando un corazón está dispuesto a buscar a Dios. Va a atraer así, mire. La presencia de Dios. Y cuando usted atrae la presencia de Dios. La presencia de Dios nos arropa. Nos cubre como la gallina. Cubre a sus polluelos. Y cuando usted recibe presencia. Se le va a notar en el rostro. Va a brillar. Va a tener una sonrisa. Transmite. Entonces usted va a dar. Gracia. Y misericordia. Mateo 10, 8. A usted le están diciendo y a mí. Limpiar. Leprosos. Enfermos espirituales y leprosos espirituales. La letra representa el pecado. Resucitar muertos. Hay gente que está muerta por dentro. Y se atreve a sonreír. En el mundo son zombies. Son los cadáveres que están caminando. Hermano. Eshá. Fua. Demonios. De gracia recibiste. Padre. De gracia. ¿Quieren que se me interprete? ¿Sí? ¿Se me interprete o no? ¿Qué dice? ¿Se anima que se me interprete o no? Amén. Una vez. Por amor a usted. Oiga. Hemos sido obedecidos. Para. ¿Sí? ¿Y si nos tragan y nos hacen la vida imposible? ¡Les diga! Y hágase a un lado y permita que con el viejo usted venza un mal y vea a Dios operar. Usted es bendito. Hermanas. Damas. Una, dos, tres, cuatro, cinco damas. Cuenta que en una, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco damas son benditas! Y ustedes han sido bendecidas para bendecir. Barones. Seis. Le ganamos por uno. Somos bendecidos. ¿Sabe para qué? Para bendecir no podemos quedarnos con la bendición. Pero. Ahora siento. Y le voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón. Cuando usted es del cielo de la presencia de Dios. Cuando usted es bendecido. No necesita decirlo. ¡Se le sale! Amigo, alguien que de repente se le sale por la boca un sapo, una serpiente, un escorpión, una culera. ¡Uy! ¡Uy! Disculpe hermano. ¡Se le sale! ¡Hermano! ¡Oígame por favor! Lo que voy a decir. Cuando nos llenamos de la presencia de Dios. Esto produce en nosotros ánimo. Cuando usted tiene ánimo y su corazón está dispuesto. Porque está llenado de la presencia de Dios. Porque el Espíritu de Dios le da poder, valentía. Dice mi Biblia que el Espíritu que hemos recibido es un Espíritu de amor, de poder y de dominio. ¡Puah! Hermano, usted no va a decir es que no se puede, es que está tremendo. ¡No, no, 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 no! Todo lo podemos en Cristo Jesús que nos fortalece. ¡Vamos a ser valientes! ¡Vamos a ser personas de fe! ¡Vamos a creerle a Dios y a tener confianza y seguridad en Dios! ¡Luego de palmas al Espíritu Santo de Dios! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Vamos a vivir la vida! Cuando venga el miedo, usted le pega. Cuando venga el temor y lo quiere abrazarlo, lo reprende. Cuando venga los problemas, hermanos, usted va a negociar. Cuando venga las cosas que están fuera de nuestro alcance, va a decirle al Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Pero oiga, la presencia produce ánimo. Y la palabra ánimo, ¿sabe alguien lo que quiere decir? Ánimo. ¿Pero qué quiere decir ánimo? Quiere decir, oiga esto. Búsquenlo en el diccionario hebreo. O en el estron, en español, lo que quiera. Busquen la palabra ánimo. ¿Sabe qué quiere decir ánimo? Quiere decir, hermano amado, resistir. ¿Sabe qué quiere decir ánimo? Ser violento. Pero no perionero. No, 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 no. Violento espiritualmente. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos, en el espíritu, lo arrebatan. No lo toman. No, 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 no. El reino de los cielos es mío. Y yo lo arrebato porque me pertenece por herencia, porque soy un poderoso. Y si el diablo se lo quiere invitar, me dice, momento, esa bendición es mía, presta. Se la arrebata. Es que aquí, hermano, usted no viene para ver. Si yo lo bendice, usted viene porque está bendecido. Aquí no viene a ver si usted puede. No, 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 no. El que usted puede es que está aquí. No es el que quiera ni el que corre. Es de aquel pues que mi Dios tiene misericordia. Hay que tener un buen concepto de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Si no tenemos ánimo, ahora sí. Voy a entrar hasta la cocina. Entonces va a venir a su vida. Y haga mía. Algo que se llama desánimo. Hermano, y esto es terrible. Porque el desánimo a Elías le llegó a David, le llegó a Moisés. Moisés, sí, el profeta más grande del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué dijo Moisés cuando se desanimó? Se paró frente a la presencia de Dios y le dijo, mátame. ¿Sabe qué dijo Elías? No soy mejor que mis padres. Señor, quítame la vida. Mejor mátame. Oiga, cuando viene el desánimo. Yo le voy a decir algo en el nombre del Señor. Yo le digo, sí, amén. Cuando viene el desánimo. Viene la aflicción. Amén. Es terrible ver a una persona. Por acaso, miseria, desgracia y la aflicción como un látigo. Lacerándole y golpeándole la espalda con pensamientos. Hermano, no voy a dormir esta noche y yo ahora no quiero despertar. Señor, mátame. ¿Qué te quiero más ver? El desánimo. Porque alguien está siendo abrigido porque no dispone su corazón. Se lo voy a leer. De aquí nos saqué. Hebreos 12, verso 1. Aquí, gracias a Dios que no hay ninguno que estés animado. Todos tienen el deseo de perseverar, seguir adelante. Y que Dios tenga misericordia. Por tanto, nosotros. ¿Cuáles son nosotros? Usted y yo. Teniendo en derredor nuestro. Una nube tan grande de testigos. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que hay millones de ojos que te están viendo a ti desde que te apuestas, te levantas. Lo que haces, lo que no haces. Todo. Ahorita nos están viendo. ¿Cuáles ojos? Los ojos de Dios. Los ojos de los ángeles. Los ojos de los santos del Antiguo Testamento que ya partieron a la presencia. Los ojos de hermanos de aquí en la iglesia que ya murieron y se fueron con el Señor. Los ojos de los ángeles, los ojos de todos nos están viendo a ti y a mí. Entonces, el consejo para que usted no sea desanimado es dejando todo el peso del pecado. Que nos rodea. El pecado sabe que es un poder que no es de este mundo. Y le repito, nosotros fallamos desafortunadamente somos pecadores por naturaleza. Hermano, este cuerpo es una naturaleza caída en la que habitamos. Esta carne está inclinada a el mal. El ser humano desde que nace hasta que muere deja de ser pecador. Pero somos pecadores arrepentidos porque el pecado original que recibimos de Adán y de Eva. Un día le pedimos a Jesús que nos perdonara nuestros pecados. Lo aceptamos como Señor y Salvador. Y el pecado original fue clavado en la cuenta del Calvario y destruido el poder del pecado. Entonces, con la sangre de Cristo Jesús, el Cordero Santo de Dios, nos limpió de todo pecado y de toda iniquidad. Ahora, el problema que usted y yo lidiamos son los pecados del diario vivir. Que es lo que vamos a empezar a estudiar en el discipulado este jueves. Vamos a empezar a estudiar nuestra naturaleza. Uno de los errores más grandes de los hombres, ¿sabe cuál es? Que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, a cabalidad o a totalidad. Mucha gente tiene ese grave error que no se conoce a sí mismo. Hermano, el que se conoce a sí mismo sabe quién es y hasta dónde es capaz de llegar. Por eso, vea, 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 dejando todo el peso del pecado que nos rodea. Ahora, usted y yo estamos en una carrera cristiana, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. En otras palabras, usted hizo profesión de fe, usted salva, usted salva. Tenga paciencia, no sea muy duro con usted mismo. Es más, en vez de Dios nos perdona y nosotros no nos perdonamos, somos duros, malos. Hermano, tenemos que, tranquilo, Dios no está alojado, yo voy a entrar a rayos y te voy a matar ni a ti ni a mí. No, Dios te ama, Dios me ama. Hermano, ¿estás luchando? Yo también, a trompada limpia. Hermano, es fácil, no, ni para mí ni para ti, pero si sabes, Dios te ama con amor eterno, con amor inmensurable, con amor incondicional. Él te entiende, Él sabe que no es fácil. Él conoce tu vida. Él ha visto la almohada cuando llora solo, sola. Si lloramos los matrimonios, si lloramos los hijos, si lloramos los padres, los abuelos, los nietos. Todos, por eso Dios nos hizo lagrimales y ojos. Nada de que los hombres no lloran, soy macho, o menos. No, todos lloran. Todos lloramos. Un secreto se lo confía, se lo lloró. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque cuando uno llora, recibe consolación de Dios. Hermano, por favor, vea que esto no es fácil, pero aunque estoy leyendo, que el pecado nos aflige. ¿Usted ha visto un hombre que hay 40 años en la fábrica trabajando y ahí sustenta en familia y de repente de un momento a otro, lo morren? ¿Usted ha visto un matrimonio cuando se rompe el divorcio? ¿Usted ha visto, hermano amado, un fracaso en la vida de las personas que son capaces de llevar un arma a su cabeza? ¿Usted ha visto una tristeza, una depresión, una opresión horrorosa que son las más fuertes aquí en el sistema nervioso? O sea, le quita el hambre y no come o le da hambre en exceso. Y no duerme y le da insomnio. Las depresiones aquí, hermano. Oh, en el vientre, cuidado. Cuidado con esas depresiones. ¡Uy, nada! Entonces el pecado que yo estoy leyendo, hermano amado, nos aflige, nos debilita. ¡Uy, nada! ¿Cómo le hacemos? Es más, el pecado nos enferma. Y no hay enfermedad más horrorosa que la amargura. No hay enfermedad más terrible que las enfermedades espirituales. Oh, la soberbia, el orgullo, falta de perdón. Ego. Es basura. La amargura de Dios no nos hizo así. Eso lo recogimos. En el vientre, en la niñez, en la juventud, ya de juntos. Hay viejos amargados. Y bien amargados. Hay viejos rabo verdes, hermano. Hay bien rabo verdes. Hay de todo. De todo. ¡Amén! ¡Amén a la amén! Hay de todo. Pero oiga, Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo vivamos la vida. Nomás es una y... Ya va así. En un tronado de Dios. Vamos, hijo mío, no te pongas muy serio. La vida es eso. Es un sueño. Es un viaje. Todo lo goza. Come, disfruta. La familia, el evangelio, la vida. ¡Vive! Y nos dice el Señor. Y uno, no, pero es que Señor, mire, sacó una calculadora. Y no, pero mira, Padre. Por favor. Su problema, Dios mío, ¿sabe cuál es? El pecado. Así directo. Hermano, nos enferma en más. No solo nos enferma, nos aleja de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando es el evangelio, Jeremías 10, versículo 19. Miren lo que dijo el profeta. Lloró. Así le decían a Jeremías porque lloraba mucho. ¡Ay, de mí! ¡Por mi quebrantamiento! ¡Mi llaga! Eso no te lo pasa. ¿Usted no sabe lo que carga la gente? Oye usted el dicho, Ana. Nadie sabe lo que pesa el borralito. Nada más que el que lo va cargando. Usted ve a la gente, a veces hasta se sonríe por educación. ¿Cómo está? ¡Grr! Muy bien usted. Bien, gracias. No es cierto. Nomás da la vuelta y me se quita la máscara y se la pone más en la vuelta. No. A veces uno trae heridas profundas. A veces hay llagas que nadie entiende. Pero Dios sí te entiende. ¡Ay! De mí por mi quebrantamiento mi llaga es muy dolorosa. Pero yo dije. ¡Ciertamente enfermedad mía es esta! Ya ven. Todo lo que le estoy diciendo yo lo saqué de aquí. Y debo sufrir. Usted debe sufrir. Y yo debo de sufrir. Por sus pecados y yo por los míos. Pero esto me llama poderosamente la atención. Yo quiero que usted lea conmigo. Yo quiero que usted y yo tenemos que mantener la mirada en Dios. Hay un salmo que es el cuarenta diecisiete. Creo que no lo puse. ¿Sí? Cuarenta diecisiete. Vea por favor. Si usted quiere una vida agradable. Quite los ojos del pastor, del hermano, de la hermana. Quite los ojos del esposo, de la esposa. Usted ponga su mirada en Jesús porque Él es el autor y consumador de la hermana. Cuando nosotros quitamos los ojos de Dios y los ponemos en alguien. Nadie es digno de que pongamos la mirada en Él. Porque todos fallamos. Levanten la mano aquí los que fallan. Y el bien. Por favor. Todos fallamos. Entonces tenemos que ver a Jesús. Miren lo que dijo este siervo. Aunque ha fingido a Dios y necesitado. Jehová pensará y ven. Ven. Dios está con usted. Dios lo entiende. Dios te comprende como nadie lo puede hacer. Y no solo eso. Están dos puntos que dice. Esos dos puntos significan que si usted entiende esto. Entonces va a buscar la presencia. Mire. Mi ayuda y mi libertad eres tú. Dios mío. No te atardes. Si usted el pecado lo está afligiendo. Y usted está enfermo y no haga qué hacer. Él le libera. Él le ayuda. Pero si ya no se le acaba. Que dame a Él y dígame. Ya. Ayúdame. No te atardes. El Señor te dice. Pídeme. Aquí estoy yo. Pídeme. Porque el que pide. Recibe. Amén. ¿Qué es entonces? El ánimo. El ánimo. El ánimo. Oiga esto. Es un término que viene. Hermano. De lo más profundo de nuestro ser. Es un término que tiene que ver con el ánimo. Oiga esto por favor. El que no tenga ánimo. Óigalo. Óigalo. Va a menospreciar a Dios. Hay gente de Dios. Que Dios le importa un comino. Hay gente que Dios no gobierna. Ni manda en su corazón. Hay gente de Dios. Que Dios no es el número uno. Dios es el número dos. A veces el número tres. A veces el número cuatro. Y eso está serio. Un día Miguel me dijo allá afuera. Y yo. Yo les toco al Señor. No les toco. No les voy a tocar para ti. Para los hermanos. Yo les toco al Señor. Porque él sintió el llamado de Dios. Y la música a veces la puso. Y le enseñó. Para él. Hermano. Ni usted y yo. Mal le toca al Señor. Esteban y está tocándole al Señor. ¿Cómo que? Que una buena alabanza. Vamos. Porque por los señores. No, no, no. Quiere que le dedique una también. Oiga. No. Si todo lo que se hace aquí es para él. Hermano. Todo es de él. Por él. Para él. Ustedes tenemos que entender eso. Vamos, vamos. Dele a él. Dele a él. Dele a él. A ver. Una ofrenda de palmas. Vamos para él. Que tira. Con luce. Luce. Que le pongan las manos. Es para él. El que no tenga ánimo. Va a menospreciar. Al Señor. Y sabe que. Yo lo he visto 20 mil veces. En los años que tengo. Predicando. Mínimo. 37 años. Está observando eso. El que menosprecia. En la presencia del Señor. Se afana. Porque ya menospreció. Al Señor. Y se los voy a leer. Mateo. Capítulo 6. Versículo 31. A 33. No os afanéis. Pues. Diciendo. ¿Qué comeremos? Ven. Menospreció al Señor. Entonces. Hacer una feria. Luego. Dólares. Oiga. ¿Con qué no lo haremos? O con qué nos vestiremos? Luego se va la mente por otro viaje. La vida natural. Eso no es natural. 32. Porque los gentiles. O sea. Los que no tienen a Dios. Buscan todas estas cosas. Yo he visto gente que. Mire. Joven y fuerte. Joven y fuerte. Yo en este país. Y dicen. No. Si yo. Vine a Gringolandia. Voy a hacer dinero. Y voy a hacer mi casa. Y mis autos. Y propiedades. Y voy a vivir con mis rentas. Pero todos. Tienen un trabajo. Dos. Y todavía se consiguen un partaño. Esa hora y dormimos en la noche. Dos trabajos. Y un partaño. Y trabajan. Haciendo dinero. Bum. 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 Dos años. Diez años. Quince años. Se enferman. Y dicen. Proverbios. Que al dinero. Les salen alas. Usted agarra. Quinientos mil. Ay. Y agarra. Bum. 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 Se le fue. ¿Sabe? A nosotros se enferman. Y el dinero que ahorraron. Es para el médico. Y las medicinas. No. De nada. De nada. Me testificaba un día. Todo lo que produjo. En sus mejores años. Y por eso fue lejos. Y su aseguranza. No lo cubrió. Y gastó cientos de miles de dólares. Testimonio vivo. Hermano. ¡Afanados! Miren. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. Claro que hay que trabajar. Lógicamente. Lógicamente. Más. Lo voy a volver a interpretar. ¿Sabe lo que quiere decir más? O sobre todas estas cosas. ¿Sabe qué quiere decir más? Tener un orden de prioridades. Primero Dios. Luego mi familia. Luego el trabajo. Y luego la iglesia. Y es enorme. Es tremendo. Más. Busca. Segundamente. ¿Amén genera? No. Primeramente. Primero es Dios. Más buscar. Primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. ¿Quién es el reino de Dios? Cristo Jesús. ¿A quién vamos a buscar primero? El reino de Dios. Y su justicia. Y todas sus necesidades. Dios las va a suplir. Por eso. Yo. Digo. Si no buscamos. Usted y yo a Dios. En este orden. Entonces. La angustia. Va a venir a su vida. Y también a la mía. Y va a empezar a operar. En nuestras vidas. Ahora. Otra vez. Lo voy a interpretar. Otra vez. La palabra angustia. ¿Sabe lo que significa hermano? Tribulación. Tribulación. Y significa. Desfallecer. Desfallecer. Congoja. Tristeza. Profunda. Cuando murió. Murió mi papá. Mi padre. Gracias al Señor. Se fue con el Señor. Pero cuando murió. Una noticia. Yo sentí una tristeza. Tan profunda. Que empecé a llorar. Y en un trabajo. Yo. Donde estaba trabajando. Con Dimas. Machincha. Aquí en Pasadena. Para que un tiempo breve. Ahí. Cuando llegué. Estaba trabajando. Llegó de lejos. El dueño. Y luego. Me hizo así con el dedo. Me dijo. Y me le quedé. Y me dijo. Ven por favor. Ya me hizo así con la mano. Porque cuando le hacen. La cia a uno. Y uno. Le dije. Un día. ¿Sabe a quien le hace a uno así? En el pueblo de los burros. Dije. No mande. Hiciendo así. Ábreme Miguel. Venga. O ábreme de una manera correcta. Cuando me hizo así con la mano. Vine. Me dijo. Porque estás triste. Tú estás pero bien triste. ¿Qué te pasa? Oiga. Cuando hay una tristeza. Profunda. Y fuerte. Hasta los que no son cristianos. Ven la tristeza. En nuestro rostro. Entonces. ¿Sabe qué? Eso es. Terrible. Yo no quiero. Yo he estado en angustia. Yo he estado en una tristeza profunda. ¿Sabe con 41? 4-1 ¿verdad? No. 4-1. Ok. ¿Será que ya me pasé el tiempo? Ya me emocioné mucho. Ya me pasé. Dios mío. Déjame nomás corro. Respóndeme cuando clamo. Oh Dios de mi justicia. Estando en angustia. Tú me hiciste ensanchar. Más tú no en angustia. Y trama. Mire la oración. Ten misericordia de mí. Y hoy en mi oración le dice. Oh Dios que estás en los cielos. Entre querubines y aralada. Ten misericordia. Ayúdame. Corro. Corro. Salmo 18-6. Ya tengo que terminar. Me pasé. En mi angustia invoqué a Jehová. Y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos. Salmo 31-9. Ten misericordia de mí. Oh Jehová que estoy en angustia. Salmo me he consumido. De pesar de mis ojos. Mi alma. Y mis entrañas. Wow. Hebreo 12-12. Consejo. Le voy a regalar el estudio. Para que lo lean. Su casa viene. Por lo cual. Alzar las manos caídas. Y las rodillas paralizadas. Wow. Por último. Hebreo 12-15. Mirando bien que ninguno se aparte. De la gracia del Dios. Que ninguna raíz. De la amargura. Brotando o sin pilla. Y por ella muchos sean contaminados. Último verso. Vamos. Les dijo Neremías. Y comer grosuras. Y beber vino dulce. Y enviar porciones. A los que no tienen nada. Porque días altos a nuestro Señor. Y no se entristezcáis. Porque el gozo del Señor. Mi fortaleza. Mi fortaleza. Mi fortaleza es. Entonces soy yo. Perdón. Entonces. ¿Sabe qué vamos a hacer? Yo voy a entregar el tiempo a los jóvenes. Yo quiero decirles a los jóvenes. Que aprecio mucho. Lo que hacen para el Señor. A los tres. No es para Marcelo. Sino también sería para él. A los cuatro. Aprecio mucho. Porque el alabanza y la palabra van de la mano. Y lo que están haciendo tiene suma importancia. Aprecio mucho. Y yo los bendigo. Para ustedes. Y oro por ustedes. Y los amo. Vamos a tomar tres minutos. A ver. La primera dinámica. Alguien me puede decir. ¿Cómo se llamó el tema? Sin ver. Sin ver. Disponer. Disponer. Ve. Ve la dinámica. Se da cuenta. ¿Por qué es importante escribir? Tomar matas. Disponer. Vuestro corazón. Para buscar. Disponer. Disponer. Ahora. Vuestro corazón. Para buscar. A Dios. Cuando no anota. Yo le he preguntado. Y saliendo la gente. Y digo. Disculpe. ¿Cómo se llamó el tema? Pasa. Por favor. Estamos conmigo. Hermanos. Pase por favor. Tomen tiempo. Necesito tres minutos. Pase la una. Necesito que usted medite la reflexión. Yo quiero que usted y yo dispongamos nuestro corazón. Que Dios tenga misericordia y que nos ayude. Ese es el tema. Vamos a tomar tres minutos para hacer una reflexión. Pero usted y yo vamos a usar algo precioso que se llama la alabanza. Una alabanza de adoración que Dios ponga en el corazón de estos jóvenes para que nos pueda el Señor ministrar y poder ya partir a nuestros hogares. Si usted está sentaditos. Si usted está sentadito, de pie o parado. Como usted desee. Tomen por favor tres minutitos conmigo. Pero por favor cierren sus ojos. Vamos a digerir lo que escuchamos. Vamos a concentrarnos con sus ojitos cerrados y los ojos espirituales abiertos. Usted va a mirar al autor y consumador de nuestra fe. Piensa en Jesús. Porque él está aquí con nosotros. Piensa en él. Oiga eso. Oiga eso. Piensa en Jesús. 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 Porque tú estás, me ha sospiro Porque tú estás, me ha sospiro Porque tú estás, me ha sospiro Porque yo no lo sigo tú En las otras personas, yo no estaré Mi alma está, me ha sospiro Porque tú estás, 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 me ha sospiro Antes Temprano hay que buscarlo Y si ya llegó no importa, hay que buscarlo Hay que disponer nuestro corazón Porque su diestra Porque su diestra Me ha sospiro Él te ha sospiro Él te da fuerzas Él te provee Él te da ánimo Vamos, en esta tarde reciba presencia, reciba gracia, reciba perdón de pecados, reciba sabiduría, reciba perdón de Dios, oh gracias, oh gracias, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu amigo más. Hermanos, en todo salvo, en todo escuro, oh pero usted y yo estamos en la luz, usted y yo brillaremos, usted y yo si perseveramos, seremos más que vencedores, porque Dios está con nosotros, en los pies y en el madero, Él nos va a dar lugar de la persecución, de la angustia, Él nos va a dar lugar de la hora, de la prueba que viene para este punto, de toda pestilencia que ande de día, oh, de todo malo que ande en medio de la noche, de toda angustia, de todo largo de los sentidos, El Señor nos protegerá, estará bajo la sombra de sus alas, Él nos tira como la niña de sus ojos, aleluya. Díganos por última vez, vamos, mi Señor, todos canten. Díganos, díganos, díganos. Díganos, 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 de todos canten. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío.